La vida es la mañana Y la tendré en el momento No están felices para nada Pero me logro en el cielo Pero mira como bebe los veces en el río Pero mira como bebe volver a lo nacido Bebe y bebe y volver a beber Los veces en el río volver a lo nacido